sean bienvenidos a su canal psicomaster que tal amigos estamos el día de hoy aquí en el canal haciendo este vídeo tutorial porque te queremos informar una noticia importante es un comunicado que ha emitido el banco de la nación en el cual nos menciona lo siguiente y ya nos resuelve muchas dudas que tienen a su vez muchos suscriptores que nos están escribiendo constantemente en nuestro canal a ver te voy a comentar de qué trata este comunicado que ha emitido el banco de la nación en el cual nos menciona acerca sobre el cobro del bono en la modalidad de banca celular y cuenta dni y bueno a ver nos dice así no a los hogares beneficiarios del bono familiar universal en la fase 4 en las modalidades banca celular y cuenta dni punto número 1 nos menciona la nueva fecha de inicio del cronograma de enrolamiento a la banca celular y afiliación y activación de la cuenta dni será a partir del día sábado 12 de diciembre del 2020 según el siguiente cronograma ok amigos entonces según el siguiente cronograma que se va a hacer el depósito la afiliación y la activación de la cuenta dni menciona que si tu número de dígito termina en 0 y 1 entonces este sábado 12 de diciembre van a poder afiliarse y activar no lo que viene a hacer la cuenta dni también este cronograma es válido para lo que viene a ser el enrolamiento a la banca celular si tu dni termina en 2 y 3 el día lunes 14 de diciembre te estaría tocando lo que viene a ser la activación y la afiliación a la cuenta dni también si tu dni termina en 4 el día martes 15 de diciembre te estaría tocando afiliarte y activar la cuenta dni y así sucesivamente como puedes ver nos ha dejado un cronograma nuevo para enrolarnos a la banca celular y afiliación afiliarnos y activar la cuenta dni en el punto número 2 amigos nos dice se recuerda a los beneficiarios responsables del cobro no el del bono en la modalidad de cuenta dni que para activar su cuenta necesita un celular con línea a su nombre así como un correo electrónico y su respectiva contraseña ok hay que tener en cuenta ello y nos menciona que la cuenta dni del banco de la nación llegará a 670 mil ciudadanos que por primera vez tendrán una cuenta bancaria 100% virtual sin el uso de tarjetas físicas la que podrán activar desde la web protegiendo protegiendo de esa manera su salud no bueno amigos entonces como pueden ver este es el comunicado del banco de la nación que ha publicado entonces ya lo saben el día de mañana inicia la activación y la afiliación a la cuenta dni y también el enrolamiento a la banca celular bueno espero que te haya gustado este vídeo ya te estaré compartiendo más información en el transcurso del día con todo lo referente a lo que viene a ser el bono familiar universal cuídate bastante nos vemos